El consumo tiene una retracción importante por un tema económico, es un tema de poder adquisitivo de la gente, es lo que venimos siempre planteando desde la ciudad del carnicero, es así, la gente llega a un momento, arranca el mes cuando cobra con un poco de poder adquisitivo y hacia el fin de mes, eso se va bajando, va quedando cada vez menos. Juan, ¿hace cuántos años que tenés la carnicería? Sí, yo casi 40 y vengo de mi papá y mi abuelo también de toda la vida. ¿Qué es lo que están notando? Porque decíamos, hay un informe que dice que si hay una comparativa, en los últimos años es el año que menos se ha consumido carne, pero ¿qué es lo que notan ustedes en los últimos meses, en el último año? Sí, el consumo de la carne, yo vi unos informes que hablaban de 100 años, el consumo de la carne ha variado mucho en los últimos 30, 40 años, antes la carnicería vendía únicamente carne, vacuna, no vendía otra cosa, ahora está el pollo, está el cerdo, hay muchas variantes. Obviamente que hoy la carne debería estar en un precio que no lo está porque no da el poder adquisitivo, convengamos que hoy la carne tendría que estar entre los 9.000 y 10.000 pesos y eso se ve en muy, muy pocos lugares, así que bueno, eso sería lo que uno ve en este momento. Vamos a hacer un comparativo entre lo que es la carne de cerdo, el pollo y la carne de vacuna, en los cortes más requeridos, ¿cuál es la comparación? Entre los cortes de... bueno, la carne de vacuna vos tenés dos líneas de precios, digamos, lo que es las pulpas, la nalga, la cabeza de lomo, el jamón cuadrado, todo eso que hoy en día está en los 8.000, 8.300, 8.500, y después tenés una segunda línea, digamos, del brazuelo, la cabeza de lomo, el brazuelo, el entrecó, la picada, que está más o menos en los 7.000, 7.500 pesos, más o menos. El pollo se está manteniendo bastante estable estos últimos tiempos, desde el 2.800, 2.900 el kilo a un poquito más de 3.000, de acuerdo a la cantidad, a la calidad de pollo. Y el cerdo, bueno, estuvo en un precio bastante bueno, en los 4.500, 5.000 de venta al público, va a haber un pequeño toque, un porcentaje va a subir un poquito en el 12, 12, 13%, eso va a subir un poquito, así que bueno, eso es lo... Y la gente de ahí va seleccionando hasta donde le da el bolsillo, ahí termina todo. ¿Qué es lo que ves en el mostrador? Porque decíamos, ¿ese típico asado para 4 cada vez es menos o se eligen llevar otros cortes más baratos? ¿Se pregunta qué es lo que está en oferta? Sí, cambió mucho, la gente va preguntando, va... Uno, el carnicero también va armando, le va ayudando a armar algo que sea rico y que no sea tan caro. Entonces, por ahí a lo mejor la costilla, el vacío, la tapa de asado, hay cortes que se pueden vender un poco menos y que también sirven para la parrilla. Así rápidamente, un asadito para 4, si vamos sumando, ¿cuánto? Y un asado, vamos a calcular que son 2 kilos de asado. Los bolsillos 16 serían 20.000 más o menos, de acuerdo a lo que le pongá, las achuras que le pongá, 20, 22.000, pero de ahí para abajo también se puede armar algo con otros cortes más económicos, la marucha, por ejemplo. ¿Cuánto está, por ejemplo, un kilo de marucha? Y la marucha está 6.500 más o menos. Entonces, con eso vos podés armar a lo mejor. Siempre calculando un precio promedio entre los del kilo de asado de 8.000 pesos, entre 7.500 y 8.000, vamos a poner. Y bueno, de ahí en adelante uno puede bajar los costos con otros cortes. La tapa de asado, que es un corte que sale lindo y es bastante más barato. Y bueno, eso lo va manejando la marucha también, como hablamos recién. ¿Hay preocupación en el sector carnicero de la ciudad de Rosario por lo que pueda pasar? ¿Qué expectativas hay de aquí a final de año? Sí, acá hay un tema, más allá de los precios que estamos hablando y todo, y eso, los costos. Acá hay un tema fundamental, que son los costos. Los costos vienen aumentando permanentemente, desde que el animal sale del campo, la nasta, los fletes, el peso de la faena, todo va aumentando. Entonces, hoy en día, el comerciante está en una disyuntiva muy importante que es no trasladar todo eso al mostrador. Ese es el tema más importante. Así que bueno, eso es también algo que no se habla mucho y es muy importante. Hoy la luz, los alquileres, todo sigue subiendo. Y la carne tendría, por eso nosotros decimos, la carne tendría que estar un poco más arriba, pero bueno, no da, no da el bolsillo del cliente.